Permanecer en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Permanecer en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven Permanecer en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré Permanecer en el lugar donde me enamoré La última vez que nos encontramos y yo te adoré De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven De huidas se había oído, más ahora mis ojos te ven Te puedo ver, te puedo ver Tú, tú, puedo ver Tú, 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 tú Tú,ú, tú, tú Puedo ver la realidad Tú, 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 tú Y te voy, está aí Tú, tú Tú, 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 tú Quiero estar en el lugar donde mi corazón quedó marcado por ti Y mi corazón quedó atrapado, no pude salir No consigo vivir lejos de tu amor Desde ese momento mi corazón quedó ligado al tuyo Y no pude más vivir sin tu amor Y yo sin tu amor no puedo En tu habitación mi corazón quedó atrapado por ti Amado, amado Un amor yo deseo y busco amor Y no pude cara a cara a mi amado Y mi río Y no pude más Y en tu habitación mi corazón quedó atrapado por ti Y en tu habitación mi corazón quedó atrapado por ti Y en tu habitación mi corazón quedó atrapado por ti Y en tú